Diego Simonet, campeón de Europa. Un argentino campeón de Europa. Uno exponente de lo mejor del campo del argentino, el chino. Diego, nuestro embajador, es que se hizo bien de abajo para hacerse un destino. Primero en Brasil, después modestísimo en el Torrevieja español, después modestísimo en el Ibris francés. Llegó a la superestructura, llegó al Montpellier. Se dieron cuenta que este pibe vale oro. Y Diego se transforma en uno de los goleadores de la final europea. Diego Simonet, campeón con Montpellier en Europa. Número uno en el continente. Celebrá Argentina. Celebrá donde quieras que estés, Argentina. Porque Diego es campeón europeo.